Visitantes que vienen hacia el sur o los del sur que van hacia el área metropolitana. El aumento del flujo vehicular por el Cerro de la Muerte es importante durante diciembre y por eso las autoridades de tránsito llaman a la precaución a la hora de circular por la Ruta 2. El respeto a la demarcación y señales es la petición de los oficiales de tránsito. Respetar la señalización que hay, la demarcación en cuanto a velocidad, las franjas amarillas, las líneas continuas amarillas, no adelantar en curva, siempre llevando la precaución ya que en el Cerro de la Muerte, que aunque estemos en verano, casi siempre también llueve, por ende la carretera se pone muy peligrosa, muy resbalosa. La revisión de los frenos es una de las recomendaciones por parte de los expertos. Suele suceder que en la zona del Cerro de la Muerte, por la pendiente que tiene la carretera, los frenos, mucha gente aplica muchas veces el freno, provocando que se caliente el sistema y muchos vehículos se salgan de la vía porque el vehículo se queda sin frenos. Pero también el tramo que va desde Pérez Celedón a Buenos Aires está en la mira por los excesos de velocidad. Para hacia las horas de Buenos Aires tenemos el problema de que la gente suele ir a muy alta velocidad y suceden muchos salidos de la vía, digamos, accidentes con heridos y colisiones también por el exceso de velocidad. Los controles para evitar que los conductores tomen las carreteras como pista de carreras es parte del trabajo que tienen contemplado en el tránsito de la región brunca. Sí, vamos a estar muy pendientes con los radares en ciertas zonas, porque la gente de Pérez Celedón se ha acostumbrado a que siempre nos ve en lugares ya establecidos. Sin embargo, vamos a tratar de hacer controles en lugares diferentes para tratar de controlar más lo que es el exceso de velocidad. La zona costera también estará muy bien vigilada.